Un motorizado que estaba haciendo el carguido de combustible del GNV a gas al vehículo de repente explosionó en un surtidor provocando daños materiales de consideración. Esto sucedió por las inmediaciones de la avenida Cumadi del cuarto anillo. Las autoridades de la superintendencia están viendo ya esta situación porque no se descarta que el motorizado no le haya hecho el mantenimiento correspondiente al tanque que se le hace, al cilindro como le llaman, que se le hace periódicamente para evitar precisamente esta situación. Afortunadamente en esta explosión no hubo personas lastimadas.